Edificio SuperSher de fábrica a archivo Me conocen como el Edificio SuperSher Estoy situado en el Concejo de Cordovilla, muy cerca de Pamplona Paso desapercibido, pero conservo en mi interior la documentación más reciente del Gobierno de Navarra otras instituciones públicas y donaciones privadas Esta es mi historia En el año 1964 el empresario navarro Ignacio Orbaiceta solicitó a la Delegación de Industria autorización para trasladar su fábrica de electrodomésticos del casco urbano de Pamplona a Cordovilla Ocupo 1.107 metros cuadrados de extensión en la carretera Zaragoza, kilómetro 3 En mis dependencias se han fabricado electrodomésticos que se exportaban hasta 30 países de todo el mundo La crisis económica de los años 80 llevó al Gobierno de Navarra a adquirir la empresa cerró el edificio y trasladó la producción a Esquiroz A partir de los años 90 mi función cambió Pasé a ser un archivo En mis depósitos se agruparon los fondos del Gobierno de Navarra que estaban dispersos en diferentes sedes Los nuevos objetivos relacionados con la preservación de la memoria colectiva y difusión del patrimonio documental de personas y entidades relacionadas con la historia reciente han determinado un cambio en mi denominación De archivo administrativo Pasé a ser Archivo Contemporáneo de Navarra Recientemente he mejorado mis instalaciones Vamos a conocerlas Este es el punto de acogida para todos los que nos visitan En la oficina los técnicos de archivo realizan labores de descripción, organización y difusión de los fondos que reciben El pasado año ingresaron en el archivo 1.169 metros lineales de documentación La sala de consultas dispone de 12 puestos para investigadores En el año 2019 se realizaron 4.469 consultas Esas consultas generaron un total de 113.863 imágenes y 3.500 fotocopias que se sirvieron en la sala de reprografía y digitalización La sala multiusos da apoyo para la organización de materiales de gran formato La sala de reuniones y videoconferencias es el punto de partida de nuevos proyectos y acoge a todos los que me visitan Biblioteca especializada en legislación y archivística Mis fondos son accesibles a través del catálogo de la red de bibliotecas de Navarra Los 42.000 metros lineales de mis depósitos albergan más de 280.000 cajas de archivos 10.000 planos Más de 450 carpetas de formatos irregulares y numerosos materiales especiales Pancartas, carteles, pegatinas, libros de registro, ficheros y un largo etc. Todos estos datos que pueden parecer fríos Quieren reflejar la importancia de cada documento para el estudio de la historia reciente de Navarra Conservo todos los fondos del Gobierno de Navarra desde el año 1983 Y también los fondos de la Administración del Estado que fueron transferidos en esa fecha Además de documentación de instituciones y corporaciones públicas Desde mediados del 2018 he ampliado mis fondos Recibiendo donaciones de antiguas empresas, asociaciones y personas particulares Que completan y matizan los fondos institucionales Al conservar estos documentos Presto mis instalaciones, medios técnicos y humanos Para futuras investigaciones que pongan en valor el patrimonio cultural navarro Estoy preparado para recibir nuevas donaciones Ahora ya sabes dónde estoy y qué secretos conservo en mi interior Cuando quieras puedes venir a visitarme Te espero